Empata el partido, nunca mejor, Bello, qué definición para empatar en la arena Pantanal. Señoras y señores, Brasil no lo liquidaba, lo tuvo Venezuela, aprovechó una de las últimas del partido. La historia está 1-1. Pero mirá dónde la puso, además. Hizo una de Neymar para el empate de Venezuela, para llegar a inscribir su apellido en la historia. Porque pocos le habían convertido, porque poco había conseguido por eliminatorias. Cuando fue un poco más ambicioso, Noblesa obliga a partir de la derrota parcial y con los cambios a la pelota.